Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar sobre los errores que cometí al empezar con la porcelana fría. No guardarla bien a la porcelana fría. Yo no sabía que podía secarse tan rápido y siempre que agarraba la porcelana usaba solo un poquito y lo demás lo dejaba al aire libre y terminaba secándose y poniéndose mucho más dura. Entonces de ahora en más siempre la pongo en bolsita cipro y ahí se mantiene mucho más moldeable y me dura mucho más tiempo también. No hidratar bien la masa. Siempre me pasaba que sentía la masa muy dura y yo pensaba que con solo amasarlo iba a estar bien, pero después me di cuenta que es bueno hidratarla con un poquito de agua. No mucho, porque también luego se puede sentir muy pegajoso. Y lo que hago en esas ocasiones es usar un poquito de crema para manos y ya no se me pega la masa en las manos. Cuando pintar la porcelana. Yo solía hacer primero la pieza y luego lo pintaba. Y está bien, he visto en muchos videos que también lo hacen así. Pero a mí me pasaba que siempre quedaban como las pinceladas muy marcadas y la verdad es que no me gustaba mucho. Y aparte que tampoco llegaba a las partes pues un poquito más difíciles de llegar y no se veía bien la pieza. Así que luego empecé a pintar la masa antes de realizar mi pieza. Y eso me ayudó muchísimo. La pieza quedaba con una mejor calidad y también sobre todo me ahorraba mucho tiempo porque pues ya no debía pintar después. Así que a mí me funciona pintar primero la masa para luego realizar la pieza. Yo solía dejarle muy poco tiempo de secado a mis piezas. Incluso las pintaba sin que estuvieran secas. Eso lo que hacía era que cuando la pieza se secaba por completo se levantaba la pintura. Entonces se empezaba a descascarar porque la porcelana al secarse tiende a contraerse y hacerse mucho, un poquito más pequeña. Entonces cuando la pintaba o incluso la protegía se me levantaba toda la pintura y además se hacía como una pasita muy arrugada. Por eso es importante darle el tiempo suficiente de secado. Yo le doy por lo menos 24 horas o más y ya después procedo a pintarlo si tengo que hacer algún detalle o a protegerlo. ¿En qué momento colocarle el alfiler? Esto en caso de hacer aritos o llaveros, que es en mi caso. Yo lo hacía cuando la pieza estaba fresca. Eso lo que hacía era que después de un tiempo el alfiler se empezaba a oxidar y sinceramente no quedaba muy lindo que digamos. Así que lo que empecé a hacer es marcar el agujerito en donde iría y luego lo sacaba y dejaba que la masa se secara, la pieza se secara. Y ya después cuando esté seco le colocaba el alfiler para sostener lo que es la argollita del llavero o los anzuelos para los aritos. Y bueno, ahí les muestro el proceso de secado de mis aritos. Siempre los hago como por separado cada uno para que se puedan secar bien. Y ya luego lo pongo en sus cartoncitos. Y bueno, esos fueron algunos de los errores que cometí cuando empecé con la porcelana fría. De igual forma estoy aprendiendo recién. Empecé hace muy poquito, así que seguramente me queda mucho por aprender. Gracias por ver el video. Y bueno, no olviden suscribirse y darle me gusta si les gustó. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.